Buen día María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Laura. Por fin, por fin llegó, ya estamos cerca de lo que es las elecciones en la Universidad Nacional. ¿Cómo se está trabajando ya para estas pocas horas que quedan, no, para las elecciones? Bueno, nosotros ya estamos en la instancia final, coordinando los últimos detalles para mañana poder dar apertura al acto electoral a partir de las 8 de la mañana. Un acto que va a durar entre las 8 y 19 horas, donde se estipula que se espera y se invita a la comunidad universitaria que asistan de 8 a 14 aquellos DNI terminados de 0 a 4 y de 14 a 19 los DNI terminados de 5 a 9. Esto se hace en virtud de una sugerencia del Comité COVID de la provincia que se usa a nuestro protocolo y nosotros estamos trasladando esta sugerencia a la comunidad para poder llevar esto adelante de la manera más ordenada posible en el día de mañana. Bien. Laura, ¿pero es una sugerencia o se les va a pedir que se cumplan estos horarios? Es una sugerencia. La sugerencia tiene como fin invitar a la comunidad a que en la medida de lo posible las personas que puedan adaptarse a esta sugerencia lo puedan hacer y vayan a votar en los horarios estipulados y aquellas personas que por motivos laborales o circunstancias familiares y demás sean solamente la excepción los que van a ser considerados para que puedan también sufragar. Pero en la medida de lo posible que todos tengamos como ánimo el apoyo y la adherencia a esto, va a ser mucho más sencillo llevar adelante un acto de la magnitud que se espera el día de mañana. Bien. ¿Hubo alguna modificación desde la suspensión de la semana pasada a la actual con respecto a los protocolos y la forma de lo que va a ser el proceso electoral? No hay ninguna modificación. Se mantiene tal como estaba hoy como si estuviéramos en un 9 de junio y mañana fuera 10. De la misma manera estamos trabajando. Así es que toda la información que ya se haya dado a conocer desde la universidad con respecto a que el elector tiene que llevar su barbijo, que va a haber kits sanitizantes en cada mesa, que también debe llevar su lapicera y llevar su DNI y completar y cumplir con los pasos establecidos en cada establecimiento para poder votar, sigue todo exactamente igual y se espera que la comunidad universitaria pueda cumplir con esos pasos para evitar cualquier inconveniente no deseado. Bien. A las 19 finaliza la posibilidad de emitir el voto. ¿Ustedes a qué hora creen, Laura, que ya pueden haber algunos números o los primeros datos con respecto al resultado electoral? Estimamos que pasada la medianoche vamos a tener algunos datos provisorios, los que se darán a conocer a través de la prensa oficial de la universidad y el canal Sama. Bien. Mañana, ¿cómo se va a trabajar en cuanto al cuidado de los votos, de las elecciones, justamente? ¿Ya han hablado con los fiscales? ¿Ya está todo listo, podemos decir? Ya tenemos los presidentes de mesa asignados por cada unidad, los fiscales forman parte de la responsabilidad de los apoderados de lista, los cuales a raíz de una gestión de la Junta van a ser identificados con una pulsera para poder ingresar a los establecimientos, siempre en cumplimiento del protocolo, es decir, que eso ya está articulado, eso quedó ya todo preparado el día 9 de junio, así es que retomamos con esas tareas ya avanzadas y mañana cada persona va a estar constituida en el lugar donde le toque cumplir con su rol, ya sea miembro de Junta Electoral, presidente de mesa o fiscal del I. Perfecto. Laura, ¿y cómo van a ser, cómo continúa el calendario electoral? Una vez que se tengan ya los resultados, en el caso de que haya balotage, ¿cuándo sería? El jueves próximo. El jueves próximo. Bien. ¿Con las mismas recomendaciones de hoy? Exacto, todo se va a aplicar de la misma manera, es decir, que nosotros no estamos cambiándoles las reglas al electorado, sino al contrario lo que queremos hacer es reafirmar que siempre esto sigue de la misma manera y se espera la misma conducta de toda la comunidad universitaria y de parte de los miembros de la universidad, el mismo respeto hacia la salud de todos los ciudadanos. Bien. ¿Cuál es el ánimo, Laura, teniendo en cuenta que todo el proceso y todo lo que ha pasado en estos días atrás? El ánimo es bastante favorable, bastante bueno, la gente está con expectativas de ver qué va a pasar el día de mañana y de dar ya un cierre a estas elecciones que llevan postergadas desde el año pasado, luego se vieron aplazadas este año nuevamente por distintos motivos, cada uno entre uno y otro, pero esta Junta ya lleva 15 meses trabajando para lograr este desafío y esperamos que tanto como nosotros, miembros de la Junta, como la comunidad universitaria, celebremos mañana el hecho de poder llevar adelante este acto. Bien, Laura, mañana lo vamos a estar acompañando entonces muy temprano. Recuérdeme el horario, de 8 a 19 va a ser. Exacto. De 8 a 19 la comunidad universitaria ya puede acercarse a votar con la sugerencia de las terminaciones de DNI y reitero esto porque en virtud de la sugerencia también que nos hizo la provincia, recordarle a la gente que contra más ordenados estemos mejor va a ser para llevar adelante estas elecciones. Bien. Muchas gracias, Laura, por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, escuchábamos la palabra entonces de Laura Monserrat, miembro de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de San Juan y ahí escuchaba recomendaciones para poder llegar a votar mañana a la Universidad Nacional de San Juan.